¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo BAC Mono 2020. Como dice el título de este artículo, el monoplaza de calle se renueva. Bueno, llega a una evolución del conocido monoplaza homologado para la ruta y bueno, hablemos un poco de aquello. BAC Mono presenta una versión renovada de su monoplaza que está homologado para las carreteras y que por primera vez cumple con los requisitos en materia de emisiones EU, CID y las regulaciones de ruido. Bueno, su motor turboalimentado de 2,3 litros y 4 cilindros es 27 sb más potente que su provecedor, una potencia de 332 y ahora con un increíble par máximo de solamente 400 nm. Bueno, las mejoras aerodinámicas de los vehículos significan que el icónico monoplaza sigue ofreciendo una experiencia de conducción totalmente inigualable, ahora incrementada gracias a las últimas mejoras introducidas que se han basado sobre todo en mejorar la ligereza del modelo. Bueno, esta edición 2020 del BAC Mono se ve igual visualmente más ligero con nuevos detalles, con unos faros delanteros montados en el centro, que es una característica distintiva que ya se inició con la versión R. La carrocería en monoplaza es ahora 20 milímetros más cerca del suelo, a lo que se añade un aumento de 25 milímetros de longitud sobre el auto de primera generación. La nueva luz en LED, los espejos retrovisores rediseñados y una cola más estrecha que incorpora nuevas luces combinadas completan el aspecto, mientras que el interior sigue siendo perfecto para la personalización por parte del cliente con un nuevo volante de carbono aún más ligero y paneles laterales de carbono. Por primera vez, BAC ha optado por la inducción forzada para el motor de la nueva generación Mono. Es un bloque turbo en línea de 4 cilindros de tan solo 2,3 litros, con desarrollo a medida por parte del especialista Montun, que ha conseguido incrementar la potencia en 27 CV de potencia hasta los 332, mientras que el equipo de ingeniería de BAC ha trabajado para garantizar que la cifra de par de más de 400 nm se entregue de forma progresiva en armonía con el ADN de conducción de BAC. Bueno, también con un esmero especial se han fabricado las llantas que permiten montar neumáticos modelo trofeo R de la marca Pidelli en colaboración con su socio de software Autodex y bueno. Además, por su línea original reduce el peso de forma significativa, pesa solamente 2,2 kilos y deja ver unas pinzas de freno más ligeras de Aperreis sin unos discos carbocerámicos. Entonces, todas estas y otras medidas han conseguido que el BAC mono pese solamente 570 kilos menos 10 kilos menos que la versión anterior. Y bueno, lo cierto es que BAC ha reducido el centro de gravedad de este auto y mejorado la distribución del peso a proporciones casi perfectas gracias en parte al aumento del volumen y la reducción del depósito combustible. La batería también se ha reposicionado en el centro del automóvil debajo del conductor para un equilibrio óptimo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.